Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Into the Bridge. Espera, 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 mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer, que da papaja, esto da papaja. Mira, le peto pa' aquí, se mueve, se envenena, se envenena, espérate, cojo la cápsula esta. Se envenena y es tan tonto, es tan inútil este tío, que se va a la mierda el solo. Atiende. ¡Ay! Es que este juego es la polla. Momento, momento, dame un margen, déjame, espérate un momento, déjame alegrarme del turno anterior que lo he hecho muy bien. Hombre, por favor, que este juego parece un mal polvo, sí, has follado. Pero, ¿a qué precio? Into the Bridge. Una raza de insectos gigantes, los Beck, han conquistado el planeta y diezmado a la raza humana. La única solución, viajar al pasado armados con unos mechas gigantes, pilotados por gente de un mal humor muy macerado, para acabar con la amenaza insectoide y salvar la tierra antes de que el futuro vuelva a repetirse. De los creadores de FTL nos llega Into the Bridge, un roguelite de combates por turnos en pequeñas y rápidas fases, un juego que cuando lo comento la gente lo ve y dice, ¿en serio? No sé, yo no me convence, muy bien, para eso está aquí el Tito Pazos, dame unos minutos mientras te agarras a la silla, campeón. Al empezar tenemos un equipo de tres mechas, ve a ser robots pilotados de tamaño desproporcionado, y cada uno con un ataque muy concreto, una barra de vida y cierto número de movimientos por turno. Escogemos el piloto especial que irá en uno de ellos, mientras que en los mechas restantes se colocan dos becarios que les llamo yo, luego llego, y saltamos al pasado. Estas son las cuatro islas donde empezó la invasión y ahora mismo solo tenemos acceso a la primera. Cada isla está dividida en territorios y cada uno de ellos plantea un combate y ciertas recompensas. Pero vamos a lo game play que es lo bruto aquí, lo que te va a freír el cerebro como una adicción malsana. En Into the Bridge cada combate tendrá lugar durante unos cuatro turnos en unas fases de 8x8 casillas, algo aparentemente rapidito y suave. Los enemigos aparecerán y se moverán primero, nosotros escogeremos donde dejar caer nuestros mechas dentro de una zona delimitada y que empiece la fiesta. Aquí está el primer equipo, el Mazinger este se mueve hasta tres casillas por turno y pega puñetazos haciendo dos puntos de daño y moviendo al enemigo a la casilla contigua. El mortero puede disparar empujando a todas las criaturas que estén alrededor de la casilla impactada y el tanquesito dispara en línea recta dañando y empujando. Cada insecto tendrá también su movilidad y ataques especiales tanto principales como secundarios. Pero la idea en Into the Bridge no es eliminar directamente la amenaza sino proteger los edificios donde civiles asustados, experimentando el verdadero significado de la palabra diarrea, son espectadores de combates entre seres masivos muy Godzilla todo. Aquí lo importante son las ciudades y sus habitantes, en muchos casos nosotros somos totalmente prescindibles. Los pilotos y becarios ganan experiencia a medida que sobreviven y así desbloquean habilidades pasivas especiales, que su mecha tenga más vida o que puedan cargar más mejoras. Por ejemplo, los pilotos son los cracks y tú decides qué mecha manejan. Siempre empiezan con alguna ventaja y van acumulando más a medida que suben de nivel. Si mueren, pierden tanto la experiencia como todo lo que le proporcionaban al mecha durante esa partida, pero podemos volver a seleccionarlos al iniciar una nueva. Si palma un becario, un piloto aleatorio que siempre estás obligado a llevar en los otros dos mechas al empezar, muere pa' siempre. Y te darán otro nuevo sin experiencia en la siguiente run, otro pipiolo. Esta está jodida, ya te lo digo ahora, ¿eh? A ver, bueno, mira, tiene un pedrote aquí en medio, que por lo menos se hacen daño. ¡Ajai! ¡A la mierda! Y a este no sé si lo mato, pero lo voy a meter igual, porque me la suato tres huevos. ¡Coño, me he cargado al piloto! ¡Hola, recibirás todos los honores! ¡Ah, no, no, espera, espera! ¡Cancela las flores, que era becaria! Son más prescindibles que los secuaces de los malos de las pelis, porque encima no cobran. Anda, que el que se inventó los becarios igual tendría que estar en la cárcel. Esto es lo que choca con ser totalmente prescindibles, y es que arriba a la izquierda tenemos la Power Grid, que viene siendo la vida general. Si perdemos un robot en combate, perdemos a su humano, pero el gigante de metal seguirá en control automático durante el resto de la partida, evidentemente, sin las ventajas que proporcionaba el piloto o becario muerto. En cambio, si se nos vacía la Power Grid es cuando se acaba la run. Y cada barrita naranja corresponde a un edificio lleno de civiles, toda la misión depende de su supervivencia. En muchas ocasiones hay que sacrificarse por esos edificios, pero hacerlo te complicará mucho más el juego ya que perderás mejoras necesarias. Y si decides perder un edificio en vez de un piloto, tendrás menos vida para la siguiente bronca, e intentar recuperarla igual te cuesta la partida entera. También te puede salir todo de puta madre y flipas pepinillos. La cosa es que el margen de decisión en Into the Bridge es minúsculo y cruel, y al contrario que pasaba con FTL, que la aleatoriedad fue una de sus mayores quejas sobre un juego por otra parte catalogado en general como maravilla usuluta, aquí cada consecuencia funesta será culpa tuya. La misma losa que te caiga en la puta cabeza por haber fallado será la que te alce hasta el Olimpo cuando te salga bien. Cuando en una situación totalmente imposible de solucionar, te pares. Pienses bien tus movimientos, observes con calma el orden en que moverá el enemigo y qué ataques posee, reacciones con calma. Y llegado el momento, seas capaz de tomar la decisión más adecuada o, por supuesto, la menos mala. Cuando esto sale, hablo muchas veces de la satisfacción de superar un reto difícil. Aquí me he levantado aplaudiendo gritando, este juego es la polla y esto es verdad, es verídico, los vecinos son testigos. Recordar que tienes un botón para repetir el último movimiento, ojo, movimiento que no ataque. Y otro para repetir el turno entero pero solo puedes utilizarlo una vez por combate, cosa que igual parece poco pero se agradece que te cagas. Cada territorio tiene unos iconos que vienen ligados a ciertas recompensas y no podremos hacerlos todos. Cuando quedan tres, los Vex los infestarán. Las estrellas son fama, los rayos energía para rellenar la power grid y las peloticas son reactores. Arriba a la derecha veréis siempre los retos a superar para conseguir cada uno de estos premios. Cuantas más recompensas, más dificultad. E ir a lo seguro puede parecer lo mejor. Pero puede acabar pasándonos factura, por cobardes, o morir muy deprisa, por valientes. En algunas partidas caerá una cápsula. Si conseguimos recogerla y superar la fase, nos concederán objetos para los mechas y quizá un piloto nuevo. Tras liberar la isla, con boss incluido, podremos gastar los puntos de fama y reactores conseguidos para mejorar nuestros robots o recuperar la tan necesaria power grid y de forma indolora. Todas las mejoras son útiles y pueden variar muchísimo el desarrollo de cada combate. Por cierto, nos acordamos de lo de roguelite, ¿verdad? Aparte de poder perder becarios y pilotos ya curtidos en batalla, si los insectos ganan, saldremos huyendo al futuro dejando los mechas abandonados. Así que perderemos todas las mejoras acumuladas, avanzar con ojo, mejorar lo posible, aguantar el asedio sobreponiendo a la humanidad por encima nuestro y repetir hasta vencer. Eso es into the bridge. Las islas se van desbloqueando a medida que las superemos del tirón una tras otra. A partir de cierto punto podrás ir a la quinta, que es el final. Pero cuanto antes vayas, más difícil será y es muy difícil. Cada isla tiene su propio terreno y en cada uno hay distintas casillas con distintas reacciones que puedes usar a tu favor o pueden petarte en la cara. Aparte que irán apareciendo nuevos insectos, algunos que te ataquen varias casillas, otros en área, pulpos voladores odiosos que potencian a los suyos, enemigos normales, épicos y los nombrados bosses. La variedad que le da todo esto a cada run es simplemente sorprendente. Ataques aéreos, zonas de congelación, terremotos, agua, incendios, plataformas móviles, ácido y un largo etc. En algunas misiones tendrás tanques que proteger, trenes que rescatar. Lo último que me ha parecido han sido teletransportes y molan un huevo y medio. Con cada grupo de mecas, además, podrás realizar logros y eso te dará monedas. Al acumularlas podrás desbloquear distintos equipos de robots y no tienen nada que ver unos con otros. Alguna habilidad puede repetirse. Pero las secundarias desbloqueables durante la run son otro rollo y cada ataque nuevo pide aprendizaje. Este grupo, por ejemplo, se basa más en molestar a los bichos hasta tener un tiro claro que en ir de cara al ataque. Este otro es defensivo de la hostia y me encanta. Te obliga a pensar mucho más cada movimiento. A depender con fuerza del escenario antes que de tus ataques. Este no me gusta. Es muy jodido de llevar, pero aprenderé y me gustará. Luego puedes crear tus propios equipos con mecas aleatorios por lo de complicarte la vida. Pensar que cada grupo tiene una lógica. Hacerlo aleatorio es caos. No os apetece porque a mí mucho. Y a todos esos que por los gráficos no les convence, se olvida en tres partidas. Las que a mí me fascinan, ya lo sabéis, pero cuando se entiende, cuando sale bien, cuando pierdes y vuelves a empezar a la velocidad del rayo, entonces el aspecto gráfico es lo de menos ya que el gameplay lo pide todo y te lo da todo. Vale, en la cara y con rabia, pero es magnífico. Y la música es cojonuda. Es que a ver, es que está todo bien. Y una cosa, en normal, es horrible, pero de gratificación absurda al ganar. No quiero pensar yo la desesperación con posible paja del modo difícil. Into the Bridge se ha metido. En 11 horas de juego, sin tener ni la mitad desbloqueado, habiéndolo terminado una sola vez en mi puto top 10 del Forever. No sé a qué altura, no lo he pensado, pero estoy escribiendo esto jodiéndome mil veces porque tendría que estar jugando. Porque mi cuerpo pide droga de mecas e insectos en combates por turno. No, sacate esta mierda en móvil, por Dios, que tengo que salir de casa ni que sea para que me dé el sol y teniendo esto en el PC, no quiero. Esta está hecha, nanos. Venga, a tu mapu culo. Aire. Se me da cada vez mejor. Mierda, me he dejado el escarabajo. La madre que me parió. Hostia, que me quedan dos puntos de vida, tío. ¡Holo! ¡Ha aguantado! ¡Ha aguantado! ¡Ha resistido! ¡Cómo me excita este juego! Todo esto es, cuidado ahí, Into the Bridge. Lo tenéis en Steam a 14,99. En Humble Bundle a 12,99. Está mi link en la descripción. Quiero decir, ¿sabes? No, que de Yengok a 12,64. Y los vale todos barato, me parece. Tirado de precio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Fíjate tú lo enamorado que tiene al tonto que no le gustan los turnos ni las casillas en un juego, ¿sabes? La madre que me parió. Que me voy a jugar. Que me da igual todo. Que me da igual ese bocadillo de pan recién hecho con mostaza. Tortilla francesa. Con queso y sobrasada entre dos lonchas de lacon frito. Que me da igual. Que era para mí, pero te lo puedes comer. Que me la pela. Para ti.